En el instante que un grupo de miembros de la Fuerza Pública realizaban un operativo, dos soldados del ejército resultaron gravemente heridos. Luego que un grupo de vándalos lo apedrearan en el tramo vial que comunica la ciudad con el corregimiento Puerto Mosquito, exactamente frente a los barrios Nuevo Amanecer y Los Cocos en Agua Chica Sur del Cesar. Los militares afectados efectuaban un procedimiento de incautación de combustible extraído del poliducto de Ecopetrol, conocido como Pata de Grillo, el cual era transportado en un camión. El comandante del batallón Ricaurte en Agua Chica, Teniente Coronel Andrés Bretón, informó que en el momento del requerimiento los agresores le lanzaron piedras de gran tamaño y la reacción del comando de reacción inmediata de la unidad castrense fue realizar varios disparos al aire para dispersar la trifulca y de esta manera restablecer el orden para proceder al decomiso del combustible ilegal. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial y se recuperan de las contusiones. Las autoridades indicaron que adelantan la individualización de las personas que realizaron la zonada con el objetivo de lograr su cadena.